Hola Fran, te conozco desde que viniste en el 2018 por primera vez a competir acá a Panamá. ¿Qué tal es la experiencia viniendo cada año a Panamá para este evento? Bueno, cada año el evento lo hace un poco más interesante, ¿no? Como ayer tuvimos dos cursos, bueno, ayer vi antes, tuvimos dos cursos bastante interesantes. Algo diferente que no hemos hecho anteriormente aquí. El de hoy es parecido al que hemos hecho anteriormente. No, no, estamos un poquitito, pero no hay mucho cambio. ¿Cómo te sientes para esta carrera el día de hoy, que precisamente es un lugar que ya tú conoces? Bueno, aquí ya está bastante caliente, ¿no? El tercer día de carrera vamos a ver cómo todo el mundo se ha recuperado en todas las dos últimas etapas. ¿Qué sigue después de la clásica para ti en competencias a nivel internacional? Bueno, a nivel internacional estamos esperando a ver qué pasa con este problema del COVID. A eso nos vamos a arreglar en toda esta pandemia y cómo mirar para las carreras normales y ver qué pasa. ¿Y las mejores competencias Criterium que tú participas en qué lugares son? Bueno, la mejor competencia que existe en todo el mundo entero es en el pueblo, mira, en Orleans, Georgia, en Twilight. Todo el mundo le llama a Twilight a la carrera por esa carrera. Es una de las razones por la cual me quedé de vivir en ese pueblo, por esa carrera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!